hola bienvenidos a un nuevo gameplay de dark señores estaba viendo ayer les prometo les prometo que tenía el mamut los dos anquilos y estaba también de demonio bueno se llamaba de otra forma y dónde están los dinosaurios donde están los dinosaurios al parecer cuando yo me fui estaba de moño y cuando me conecté se murieron se murieron estuve haciendo una prueba porque dije no puede ser no puede ser al parecer de moño había atameado un teresinosaurio y el mamut y dos anquilos murieron por un teresinosaurio nivel 24 o sea estaban en pasivo lo tenían pasivo este muchacho cuánto tiempo tardaste en tamiar los va hoy empezamos con ese lindo y hermoso cuento así que voy a ver de volver a tamiar perdida de tiempo totalmente acá hizo esto para tamiar no tengo idea pero hizo como una mini casita acá el problema es qué si vos tenés un cuadrado lo defendes de igual manera por todos lados iguales saber le agregas a alguna parte del cuadrado no es tan eficiente la defensa pero no pasa nada no pasa nada vamos a ver de voy a ver de tamiar todos los bichos que pueda en este lugar la verdad que va a estar complicado de este que nivel es no lo llevo a ver es nivel quieto 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 cago en todo canguro vení acá nivel canguro quieto crack 64 a este lo voy a matar para hacer carne podrida a ver a ver cómo matas a este canguro carrapa vengo de este lado le damos ahí y va a salir corriendo parece que no le di en un cachito es que también me va muy lento hoy no sé qué pasa que le damos ni le dimos no estamos dándonos digo que no le doy porque se va o sea no nos está haciendo corriendo ahí le di ahora sí ven ahí sale corriendo es como que las anteriores veces no le daba ahí está medio encerrado y ahora sí en el mamut va a ser un dolor de huevo es así es así ya se va anda a agarrarlo me cago en todo como dejar todo preparado para el directo y que se te cague todo el directo del día de hoy ok lo dejamos acá voy a voy a buscar voy a buscar un mamut de vuelta voy a buscar otro anquilo porque este es el anquilo bajito que tenía había uno 200 y pico y no sé si es este lo tranquilo por qué acá me voy a poner a trabajar en un ratito nos vemos así es la vida y volvemos a ver ya tengo el poder no mentira tengo el mamut bueno un mamut básico porque me di cuenta que el anquilo no está juntando vallas no junta vallas porque no junta vallas parece que se lo sacaron ya no junta vallas y necesitamos madera así que por lo menos para zafar un mamut nivel 40 que ya está también en el nivel 40 y conseguí conseguí para que no pase esto de que nos olvidamos de poner al al dino en neutral y se lo comió un teresinosaurio que se yo que porquería me hice unas hiper mega puertas vegemón que nos van a servir para cuidar a los niñatos mientras tanto no o sea mientras nosotros no estamos conectados lo dejamos ahí encerrado y por lo menos si nos lo mata alguien bueno ahora no van a morir por lo menos por algún bichito que ande dando vueltas por acá por qué porque van a estar cuidados y entonces venimos para este lado y vamos a ir poniéndolo también me puede servir para también algún bicho por ahí no lo sé vamos a poner esto es complicadísimo de narices el poner bien exactamente las paredes a ver vamos a poner esto por acá ok vamos a poner ese del 8 ok vamos a poner ok vamos a tener que poner así esto lo tenemos que meter de alguna manera ya me había olvidado de esta porquería ok tenemos que mirar un poquito más así creo a ver ahora ok más o menos si lo ponemos a ver no tiene que ser perfecto no más o menos ahí yo creo que debería ser más así a ver ahora esto es un dolor va voy a poner ahí ok y vamos a poner otro yéndonos para atrás ven está desacomodado esto me cago en todo pero bueno debería ser más o menos ahí ok y vamos a poner el otro mirando de costado tú 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 dos por dos obviamente no más no más porque no quiero buscar más materiales por ahora es que busque demasiados materiales papá esto lo vamos a poner más o menos ahí ok y me faltarían las puertas que serían estas venimos por este lado grupo popó a una acá hay un teresinosaurio por ahí no sé por qué lo hicieron tan agresivo los bichos eso ahora después lo cambiamos ahí me falta uno tú 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 y ahí voy a dejar a los dinos cuando no los esté usando creo que es la mejor solución para no decir me olvidé de ponerlo en neutral me cago en todo para no perder tanto tiempo así que qué voy a hacer ahora bueno necesito un montón de de flechas narcóticas después de tener muchas flechas narcóticas a buscar dinosaurios que valgan la pena porque este de 40 fue el primero que vi por lo menos para tener vallas y no juntar vallas con la mano viene increíble así que muchachos lo dejamos por acá en un ratito bueno un ratito para ustedes 80 horas para mí tendré más vallas tendré más narcóticos por consiguiente veremos de ir a buscar más dinosaurios ahora sonorme nos vemos en un ratín y volvemos señores volvemos estamos en la jungla hemos venido con dos anquilos dos mamuts y un teres dinosaurio que lo tiene demonio cómo estás demonio vamos a ir a buscar el hierro así que vamos a caminar me están siguiendo supuestamente todos los bichos así que esperemos que me sigan ahí arriba hay hierro mirá ahí ya podríamos ir a buscar hay muy poquito de hierro pero capaz que si hay uno debe haber más no venimos por este lado lo bueno es somos bastante así que o sea tratemos mucho bicho así que yo creo que podríamos aguantar tranquilamente cualquier problema que suceda vamos por acá sacamos los árboles que molestan para ver vamos a ver a ver a ver no veo nada no sé cómo se puede ir acá ah mirá un parasaur que nivel de parasaur no sé dónde fuiste guarda guarda que hay bichos acá demonio ¿dónde estás? me necesito ayuda demonio estoy con el anquino que dejaste venga bueno a ver esperamos un poquito venite acá es como venir solo pero bueno dejaste un anquino si vos ves que el anquino se queda trabado llámalo y lo mueves ¿dónde está el anquino? acá en la costa ok tráetelo acá llegó un anquino un anquino el de 249 si llegó pero no nos podemos separar acá en el pantano demonio nos van a matar ¿qué haces? voy espérate ok lo esperamos demonio para continuar ese demonio lo que tarda este demonio muchacho ¿vamos? el anquino vamos dale el anquino vení por acá vamos seguimos por acá vamos a buscar la forma de subir es que estamos abajo y deberíamos subir de alguna manera a ver busquemos la la subidita tiene que haber una subidita por acá vamos vamos rompemos todos los árboles y pasamos tenés cuidado que hay muchos muchos dinos heavy por acá ¿vienen todos? avísame si se queda un anquino o algo se quedó un anquino acá la tuya ¿se quedó? se a ver vuelvo ¿dónde está? hay bubiona pae cuidado ah ya lo vi lleno no sé por qué se bubía le cuesta doblar pae le cuesta doblar que venga para acá a ver vamos a llamarlo le sacamos los árboles para que no se quede sobado es que los anquilos son muy necesarios ahora para buscar el... ah mirá llegamos al final del mapa los anquilos son muy necesarios para buscar el hierro a ver ¿dónde está los anquilos? que es un problema ahí vienen los dos vamos a ver acá está la subida ooo o no 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 está la subida todavía estamos por atrás del mapa tenemos un problema pero acá está subida ¿puedes subir? si, 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 si pero estoy viendo que... bueno, pero por ahí no ha subido un anquilo ¿no? si sube ahora yo no puedo moverme acá no puedo moverme te moviaste con el... a ver tratamos de subir ¿sube el anquilo por acá? ¿sí? eso no ha subido es una... montaña así bueno mira se movió uno se movió en todo jajaja voy a que te pregunte a ver se movió el mamut eh ahora vamos ahora vamos espera ahora vamos una cosa a ver ¿quién se movió? el mamut el mamute a ver mamute vení pa acá vení mamute vení vení pa acá mamute ah porque está el anquilo también ahí bubiado no? se jajaja y lo mandamos para acá ¿por dónde se sube? ¿por ahí? si 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 que no es una super subida que digamos no sé cómo sube la otra esquina no sé yo ni puedo subir ah sube 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 bueno pena ninguno jajaja el mamute subió ¿los dos? si los dos pero bueno ok a ver sigamos por acá busquemos la forma de seguir subiendo ah mira acá teniamos la subida super abajo jajaja creo que acá estamos bajando hay que buscar la subida no le agarré la subida no le agarré la subida creo que no agarré la subida no volvamos 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 no si le agarré la subida 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 al principio volvamos volvamos vamos a subir a ver pero que haces acá demonio me cago en todo acá está la subida pero quedate con nosotros no te vayas solo no pero otra vez piedra no van a subir por piedras no ya subieron una vez ya subieron dos veces jajaja a ver hay que buscar a todos los bichos jajaja no maño hace una cosa subite a la una en kilo ese bicho se sube a colgarla a dos pero la en kilo no así no tardamos 500 años a ver es más no sé si yo también subí una al otro en kilo porque lo no sé cual lo hace más y le exigiría ok ese no apetez el a el que? no apetez para seguir si subes es subida acá si 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 pero tardan 80 años no ah que se ah habría que romper dale la U dale la U como? dale la U porque te sigue el anquino ese pierde mira se fue allá el anquino a ver a ver a la costa a ver vamos a traer a todos los vamos a meter más adentro para que no haya problemas y no para acá subió subió vengan todos para acá ok hay que buscar ufff esto me caigo hay que buscar hierro donde vamos a conseguir hierro? supuestamente en varios árboles pero en este parece que no justamente en este no parece que estamos en el peor lugar del momento estoy mirando eh estoy mirando a ver si queres dale dale la U si si es que estoy viendo a ver como por acá donde podemos ir acá dentro del árbol seguramente hay hierro no? a ver acá no a ver por acá había visto yo uno de hierro por abajo pero por uno solo no nos conviene eh no vamos a tener que ir a buscar más lugares a ver dejame ir a donde estaba nuestra casa anterior queda para allá aquí hay metal aquí hay metal donde? hay mucho? pero son dos 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 no pero anda sacando con los ankylos donde están los ankylos? acá? a ver vamos sacando los ankylos vamos con el de 249 más rápido donde están los ankylos? como estas? acá con el ankylos a ver a ver me ves? atrás atrás voy para allá vamos a destruir el hierro a correr a correr por el hierro a ver tú, 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 tú bueno yo creo que tardé menos en rompiendo piedra en casa que qué hace por ahí si no sabés ya? vigilando di oh hay gente vos sabés que hay gente jugando en este servidor y no van a hacer mierda eh? bueno ya aguantamos un día antes y no pasa nada te dejo el de abajo Oye Nada 310, eso lo hacemos en 2 minutos No, necesitamos un lugar donde haya mucho hierro, demonio Ya se verdad ¿Podés subir o no podés subir? Si, si, podés subir, podés subir Necesitamos un lugar donde haya demasiado hierro Vamos a tener que ir a donde estaba nuestra casa anterior Dice que en que otra edad Venga, travesa Un dinosaurio, no te quedes ahí solo ¿Cómo? ¿La S ya? Tengo la dirección de acá, no te preocupes ¿Pero en qué parte fuimos? Y me fui al NW, vamos a ir a otro más cerca, no te preocupes Vamos a ir a otro más cerca, venite que ya no nos vamos Nos vamos Teletransporte de bioma, vamos a ir al pantano, a W Tenemos que aparecer mucho más cerca de lo que estábamos Vamos a ver Le voy a subir mientras tanto Peso Peso a este Este que tiene A este le vamos a subir también peso Necesitamos peso ahora para llevarnos todo el hierro Y alguien más subido de nivel Este subido de nivel Le vamos a meter más peso Listo Y al Teresinosaurio, ¿qué le subiste? Peso, bueno No, no, subile daño, daño o vida No Si, siempre daño o vida esos dos A ese A ese A ese que nos va a defender Ok, vamos El teletransporte siempre me marea Qué bueno saberlo A ver, ya te digo dónde estamos y dónde tenemos que ir Ah, estamos súper cerca Pa, vamos Vení Ah, te sigo Estamos súper cerca de Castro Qué bueno, qué suerte Nuestra casita antigua Estaba por Espero que no haya nadie viviendo acá Ahí, ¿ves los árboles eso? Los árboles antiguos Uh, una víbora Mierda Somos unos cracks Vamos Ah, ¿te acordás estos bichitos? Si, me traen buenos recuerdos A ver, vienen todos ¿Los anquilos? Están en rails Están andando para acá ¿Dónde están? Con los anquilos Tranquilos Tranquilos Vamos Ok, ¿qué te falta? Uh, 168 ese bicho Ahí está Estoy heavy por un mes No hay que ver No hay que ver Ok, vamos viendo, a ver Hmm Acá tenemos Espera que vengan todos por aquí, ¿no? No hay que hacer Acá hay un montón de hierro, venido Empieza a agarrar hierro por ahí, hierro por acá encima son el hierro el grande hay cinco menas acá y por acá tenemos otras más Sí, 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 acá no nos vamos a llenar nada, yo te diría, llenarlos acá de hierro y ahí más al frente hay más, empecemos acá, a ver, este qué, nivel 188, y el otro, ¿lo tenés vos? Sí. Ok, dale, empezamos. Vamos a sacar todo el hierro, que acá. ¡Sacá el hierro! ¡Qué hay en vos! Vamos, sacamos todo el hierro. Che, se me ca... Ah, qué huevón, digo, se me cayó el hierro. Eh, se me cayó el switch, pero en realidad estoy grabando para YouTube, ya tengo la cabeza quemadísima. Vamos, le damos al hierro. 500 de hierro. Vamos a decir a todos que vengan. ¿Sacaste todo el hierro que había? Sí, en esa. No voy a ir al otro árbol, eh. Los dos mamuts van como ovejas. No, 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 ayuda a la de mayo. Sí, en mayo no te puedes separar, ¿va? Estoy con el alquino, que va a ser lenta, aquí queda. Exacto. Me gusta más que te bajes, te bajes, huyendo. Corra, corra, corra. Coño, corra, corra, que nos matan a los... Coño, corra, corra, que nos matan a los... Ahí, murió uno. Corre, 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 corre. No ha murió todavía. Uy. ¿Con qué están peleando? Corre. Uff. Me huye. ¿No murió? No. ¿Y ahora con qué están? Uh. Por la tortuga. Pégale, pégale, pégale. No, la tortuga no pasa nada. Las cosas del otro que viene. A ver, ¿lo voy a traer para acá? Le voy a decir en pasivo. Venga para acá, venga, venga. No me tienen la bola. Ahí murió, murió. ¿Y? ¿Echándolos tranquilos acá? Las abejas, las abejas. Sí, bueno, pero eso no saca nada. Sí, a ver, eso le pasó a los bichos... ...que tenías, a ver. No. Ah, es más, cuando estás arriba de un bichos, supuestamente no te... ...no te pasas. Bueno, uno ya bajaba la vida. ¿Le bajaron la vida a quién? Sí, sí, es la abeja de esto. A ver, acá hay más hierro. A ver, ¿dónde está? Tiene que estar acá. A ver, trae el obús, que te siguen todos. Vamos, a ver, a buscar el hierro. Tiene que estar acá a la vuelta, Diego. Es que es... ...está medio cambiado el peluá. ¿Tiene que estar acá a la vuelta? Sí, ahí está el hierro. Yo sabía, yo sabía que había hierro acá. Lo que pasa es que no sé si nos conviene venir hasta acá por la cantidad de hierro que sacamos. Ahí habría que buscar dónde está el hierro en la nieve. Y hacer una casa cerca de ahí, ¿no? Es para eso necesitamos paja. No, que no, que no. ¿Para qué no necesitas paja? Es para hacer exploración. Él quiere paja. Pero agarrate también, tiene paja de acá. No veo paja. No. Ahora, ahora veo. ¿Tragiste para tamear? Sí, lo tengo para tamear. Vas a necesitar redes para que paja de acá. Qué hincha huevo los bichos. Que sé. A ver si está muerto. ¿102 o 192? Por eso era malo el pantalón. Ah, sí, yo creo que la parte fácil. No sé por qué la pusimos un parte fácil. Ah, acá están los cristales, mira. Perdón, perdón, perdón. A ver, si pega cristales. Supuestamente demonios no. Mirá, 10 de cristal. Bueno, necesitamos muchos. No, no necesitamos muchos. 8 creo que te pides. Mirá, acá me dio 60 de cristal. Ah, sigue picando. No, no le falta nada más. ¿Cuánto cristal querés? Papá, con ocho ya tenés para hacer el coso. ¿Qué me sigue? Ah... ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? Ah, pensé que me sigue a donde. Ok, a ver. Subamos o no, vámonos a la mierda. Porque acá ya no hay más hierro. Eh... Subirle si querés. Claro, vinimos con mucho bicho al techo. Eh... A ver, hay algo que acá nos podamos llevar o algo que necesite... Ah, los pájaros, ¿no? Eh... A ver, hagamos una cosa. Nos vamos a poner ahí donde estaba nuestro base. Acá. Vengan acá, muchachos. ¿Vienen todos? Che, falta un tranquilo. Eh, subió, vale. Lo dejo acá, los voy a poner en neutral. Y vamos a buscar a ese parque de porquería, ¿sí? Nada. Espera, me voy a hacer una... ¿Qué necesito para hacer una de estas? Madera, piedra y... No, qué chato. Es que si no los bichos estos me van a estar molestando. Vale, calificación. Una de esas. ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Ya están peleando? Las abejas. Las abejas, las abejas, las abejas, las abejas. Ok, fabricación. A ver. Lo deje en neutral para que... Para que maten a las abejas. Ya sé. Ok, me voy a llevar... Uno de estos... Uno de estos... Uno de estos... Listo, ahora sí, vamos, tranquilo. A ver, bajate y vamos caminando. Wey. Eh, caminando, wey. Si, no creo encontrar pájaro. Ah, no estás. Estoy acá en el pantano. Ahí te veo. Uh, el bicho ese. No, 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 a mano no, a mano no. A mano no, loco de porquería. ¿Qué haces? ¿Qué cosa? A mano nunca mates a ese bicho. Me mato. ¿Y ahora cómo sigues a sacar, demonio? No sé. A ver. No, ahora tengo una fucking cago. No me jodas, o sea. Ahora tengo una cago. Mira, tardaron ochenta años hasta luego. Ya. Ok. ¿Cómo vas? Te voy a hacer una camita. A ver. A ver, a ver. A ver. Cómo Horaka sobrevivo acá. Uy, estoy a punto de morir. Opa. No se puede caminar. No se puede caminar. A ver, a ver. Está el telesinosaurio. Que se me preocupa. Sí. Están los dos. Están todos los bichos. Ahora necesito... Piel. Para hacer el... A ver. Lo tengo yo en mi cuerpo. Tengo noventa de piel encima. Vamos a fabricártelo. A ver. ¿Dónde está la cama? Qué vale. Paja y fibra nada más. Ok. No, no, no. Te dejo el cuerpo ahí tirado porque no sé ni... Si me agarro un bicho no vamos a poder ni hacer una cama. Tengo fibra y me falta... Lo único que me falta es paja. Ok, vamos a buscar paja. No, la cagada es que... Me pueden matar muy rápido porque tengo un poco de vida. Ahí está. Voy a hacer... Una cama... Entonces... Hay que ir con los bichos. ¿Cómo, cómo? Hay que ir con los bichos. Sí, sí, sí. Pero vos también, loco de mierda, pegándole al... O sea, acá no me podés pegar a un bicho. Son locos. Ok, a ver. Vamos a poner la camita acá. Ok, revive... Jenlón. A ver. Ya tienes tu cama. A ver, lo vamos a ir dejando más o menos por acá. Ah, voy a... Voy a probar el bicho que todavía ni me subí. A ver cómo mata... Igual, no te preocupes que no lo voy a... No, no va a morir. Le voy a poner... Un poquito más de daño, no más. Andá a buscar tus cosas o te ayudo. Te acompaño. ¿Ya buscaste tus cosas? Acá están. No, espérate. Acá tiene que estar. Por ahí, atrás mí. No te preocupes, yo mientras... Quiero ver... A ver... Cómo mata este bicho. Vamos a buscar... Algún bichito para matar. Ese no conviene. A ver... Algún bichito más fácil para matar. No hay. Ah, mirame un dilo. A ver. Tu casa, dilo. Ven acá. No... No saca mucho. O sea... Le di como cinco o seis golpes al dilo. No me jodas. A ver este. Universo 66. Llegamos. ¿Pero tenía otro golpe? No. Un solo golpe tenía. ¿Pero fue ni sacaba mucho más o no? Bueno, ni sacó bastante. ¿Sabéis qué deberíamos hacer? Full daño, demonio. Porque no está sacando mucho. Que bueno. Tiene que ser full daño. Ese también sacaba madera. Y mucha. Este saca touch. Madera saca. Los dos sacan. Los tres, creo. Los tres. Acá hay metal. Ah, saca metal. Está en el agua. Hay que bajar todos juntos. ¿En el agua? Como en el agua. Sí. Mira ahí. ¿Dónde estás? Espera, voy. Es que estaba matando a los bichitos. Para subir un poquito de nieve. Voy para allá. Es que hay más metal. Hay un montón de metal. No, no. Estamos en el agua. ¿Dónde estás? Está bien. Estoy volviendo a donde estaba un de ustedes. Ahí. Donde están los mamones. ¿Dónde están? Bueno. ¿Atrás? Acá, mira. Ah, tenés razón. Ahí atrás había como tres piedras, cuatro. Sí, sí, sí. Pero hay un espino ahí. Hay un espino. Hay un espino. Sí. Un espino sabio. No sé. Espera que voy corriendo y me fijo el nivel. Ese no me alcanza. Ese es lento. Quédate acá poniéndonos todo en pasivo. No, en pasivo no. En pasivo no. A ver, ponelo en pasivo porque si me pega, lo van a ir a pegar. Eh... Vale, que voy a sacar. Bueno, ponme pasivo vos. Ahí está. Ok, voy a ver qué niveles. A ver, porque por ahí se los come vivo. O sea, tenemos dos mamones. Los deberían comer vivo. Voy a ver. O no. Quédate. No, 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 no lleves tranquilo. ¿Pusiste todo en pasivo? Voy por el metal. Eh... A ver, voy a ver qué nivel tiene el espino. Hola, espino. A ver qué nivel es eso. 180, demonio, corre. Corre, demonio, corre. 180. No, vengan a jugar acá. ¿Cómo? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés nada más? Eh... Me lo estoy llevando lejos. Me cago matando. Sí. Sí, lo tenemos que también. 180 lo tenemos. Pero para un espino, 180, ya te digo. Espino, 180. ¿Cuántas flechas necesitas? ¿Sabes qué? Vas a necesitar las que no están en vida. Eh... Dame un segundo. Estoy mirando hoy. Necesitas... ¿Y esto qué onda ahora? Ah, le tengo que poner el nivel. ¿Dónde era que le ponía el nivel a esta mierda? ¿Nivel? ¿Cuánto era? ¿180? Eh... Calculate. Igual... El tamaño está por siete, eh. Sí, 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 sí. Para un 180 necesitás... Setenta y... Sesenta y cuatro, dice. Pero son más, en realidad. Esto también. Y si tenemos el bicho este de... ¿Cuál? El tirinosol con... Este bicho de garras. Con... Yo gasté veinte. ¿Cuánto te voy a traer? ¿Cómo, cómo? No entiendo nada. Cuando te llamemos el bicho y te garras. ¿Qué pasa? ¿Cuántas flechasaste? No, como... Ochenta, setenta, no sé. Yo sé todas las que tenía, casi, va. Bueno, ahí tengo... Ah, ahí tengo muerta. Estoy esperando la cama que vuelva a aparecer porque... Es que no aparece la cama. A ver... Bueno, igualmente lo dejamos por acá, muchachos. Les agradezco un montón a todos los que están dando like, los que están siguiendo el... La serie. Ya tenemos bastantes dinosaurios chiquitos, pero de a poquito vamos a ir creciendo. Ahora los vamos a llevar para casa, todos vivos, no se preocupen. Y seguiremos el día de mañana con más. Les dejo un abrazo enorme, saludos gigantes. Gracias, demonios, por haber estado. Es que vamos a 26 minutos, voy a tener que acortar algunas partes. Seguramente van a haber cortes por ahí porque fue demasiado. Así que abrazo enorme, saludos enormes. Nos vemos en la próxima. Y chau, chau.